Está sonando, El General Acabó esta joda Mentira, seguimos Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y sumarme un ram El General, Jordi Molina Jordi Molina Ok, ponte atento Adiós, monedas de vino Adiós, mi piel es un alegre El General Jordi Molina Creíste que eso era todo El General Jordi Molina El General ¡Gracias! 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 ¡Gracias!